Hola, bienvenidos. Hoy estamos grabando nuestro programa en el paseo de estudiantes frente a los murales que han empezado a pintar los estudiantes de artes visuales en la Casa Abierta que se celebró el sábado. Hoy les presentaremos un reportaje sobre este evento y otro sobre la conferencia de la ética hipocrática a la bioética. Sagradeños, ya es hora de renovar la FASFA 2013-2014. Para rellenar esta solicitud pueden acceder a www.fasfa.ed.gov. Además, el personal de asistencia integrada estará disponible para orientación y ayuda. Ahora vamos a ver la agenda de actividades que se llevarán a cabo en Sagrado entre el 11 y el 18 de febrero. Recuerden que el lunes 18 es feriado ya que se celebra el Día de los Presidentes. El lunes regresa la Liga Atlética Interuniversitaria. A partir de las 6 y media los equipos de baloncesto masculino y femenino de nuestra universidad se enfrentan a la UPR en Bayamón. El martes 19 entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía en el Centro de Estudiantes, Market Trends Group estará reclutando estudiantes para trabajar en su compañía. A las 3 de la tarde regresa el baloncesto femenino a Sagrado. Nuestro equipo se enfrenta a la UPR de Utuado. A partir de las 4 de la tarde se celebrará en la Sala de Facultad la Asamblea de los Estudiantes de Comunicación, Educación y Enfermería. Y a las 6 de la tarde será la iniciación de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Públicas en la Sala de las Artes P. El miércoles 20 a las 9 y media de la mañana se llevará a cabo el conversatorio Ser Periodista en la Sala de Facultad. Ya por la tarde a las 4 se llevará a cabo el foro periodístico Cuatro Medios, Un Solo Periodismo en la Sala de Facultad. A las 4 de la tarde se celebrará la Asamblea de Estudiantes de Administración de Empresas, Ciencias Naturales, Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales y Programas Graduados. Y a partir de las 11 de la mañana se celebrará la Conferencia Sagrado por Puerto Rico Innovación y Empresarismo Social en la Universidad del Sagrado Corazón en la Sala de las Artes P. Entre la 1 y las 3 de la tarde en el Centro de Estudiantes, la compañía Transportation Security Administration estará reclutando estudiantes para trabajar en su empresa. El viernes 22 a las 10, el Departamento de Educación de Sagrado presentará el proyecto de lectura crítica de medios a educadores y estudiantes candidatos a maestros en el Salón Barat Norte 228. A la 1 de la tarde se celebrará la Feria de Salud en la Sala de Facultad. En esta actividad se ofrecerán charlas de prevención sobre insuficiencia venosa y alternativas quirúrgicas sobre las condiciones ginecológicas. Ya por la noche a las 8 se presentará la obra Edipo Rey en el Teatro Emilio S. Belaval. También habrá funciones el sábado a la misma hora y el domingo a las 4 de la tarde. El sábado 23 entre las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el CAP, el Overseas Press Club ofrece el seminario Hay un Muerto, ¿Qué deben hacer los medios? Para participar en esta actividad deben reservar enviando un correo electrónico a opcpr.yahoo.com También el sábado entre las 9 y las 12 del mediodía el Instituto Empresarial para la Mujer ofrecerá el seminario Propuesta de Servicio en el Salón de Conferencias del IEM. El sábado 23 el equipo de balompié femenino jugará en Humacao contra la Universidad del Turabo a las 3 de la tarde. Y a las 4 los equipos de baloncesto masculino y femenino de Sagrado se enfrentarán a la UBI en St. Thomas. Recientemente Sagrado realizó una jornada de puertas abiertas para los estudiantes de Escuela Superior y sus familias. Estuvimos allí para contarles cómo transcurrió el día. Hoy Sagrado abre sus puertas recibimos a cientos de estudiantes de Escuela Superior junto a sus padres que vienen a conocer nuestras instalaciones y los diversos programas que ofrecemos en nuestra universidad. Vamos a conocer a uno de los estudiantes que nos visita hoy en nuestra Casa Abierta. ¿Cuál es tu nombre joven? Mi nombre es Francisco Gabriel González Torres. ¿Qué te llamó la atención de nuestra universidad? Me llamó mucho la atención comunicación, estudiar cine y televisión, la fotografía, todo eso. ¿Cómo te enteraste de nuestra Casa Abierta? Una charla que hubo en la academia sobre la universidad. Me interesa el área de comunicaciones. Fíjate, me interesa mucho lo de Telesagrado y también pues soy deportista y pues me gustaría ingresar al equipo de balompié de la universidad. Y ahora vamos a conocer otro estudiante que vino a visitarnos en nuestra Casa Abierta. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Abreja Monsegarra. ¿Y cómo te enteraste de nuestra Casa Abierta? Bueno, los reclutadores fueron a nuestra escuela e incluso yo he estado visitando la página de internet, he estado llamando a la universidad y pues nos informaron acerca del Open House y pues no duden en venir. Me interesa estudiar relaciones públicas y publicidad. Pues la Casa Abierta es realmente fascinante ver la cantidad de padres con sus hijos e hijas que vienen aquí a ver a lo que es el proyecto del Sagrado Corazón para disfrutarlo. Es excelente. Estamos en familia, tanto disfrutando ellos como personas invitadas, como nosotros aquí como los miembros de esta comunidad universitaria y esta comunidad de aprendizaje. Estamos bien contentos. Hemos tenido una asistencia excelente, hemos tenido una gran organización, todo ha fluido excelentemente bien. Han estado muy entusiasmados con el laboratorio de enfermería, que ha sido uno de los lugares nuevos que hemos estado llevando a los estudiantes. Nuevamente el área de comunicación, pues siempre se roba el show, por decirlo así. Y los estudiantes de arte, que están haciendo una labor excelente y están obviamente demostrando el talento que hay en nuestra universidad. Y han sido los aspectos que han llamado muchísimo la atención. Antes de terminar, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón a todos los que han estado trabajando este día en la Casa Abierta para que ésta sea un éxito. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero recuerden, el próximo sábado 16 de febrero los esperamos en nuestro segundo día de Casa Abierta. También hemos asistido a la conferencia que organizó la Asociación de Ciencias de la Salud de la Ética Hipocrática a la Bioética. Recientemente se llevó a cabo en sagrado la conferencia de la ética hipocrática a la bioética, ofrecida por el doctor Jorge Ferrer, que expuso cómo se integra la filosofía a la ciencia y, sobre todo, la importancia de la ética en la medicina. Cuéntanos, doctor, ¿y de qué se trata esta conferencia? Sí. Es como dar una panorámica de lo que es la bioética, mostrando cómo ha habido un cambio de paradigma moral. Porque hay una nueva sensibilidad a la autonomía y a la igualdad de las personas. Entonces, es mostrar cómo se da ese paradigma y cómo ese paradigma da también origen a una disciplina nueva, que es indispensable que los investigadores científicos y los trabajadores clínicos tengan en cuenta. Esta charla forma parte de un conjunto de conferencias llamadas En Búsqueda de la Excelencia, organizadas por la Asociación de Ciencias de la Salud de Sagrado. Aquí nos encontramos con el presidente de la Asociación de las Ciencias de la Salud, Tommy Torres Gutiérrez. Cuéntanos, ¿de qué se trata la serie de conferencias En Búsqueda de la Excelencia? Pues la Asociación de los Miembros son de diversas áreas del ámbito de la medicina. Tenemos estudiantes que van para medicina, enfermería, biotecnología, psicología, psiquiatría, etc. Quisimos hacer una asociación que permita que estos jóvenes, desde una temprana edad en su educación, tengan interacción directa con las personas que sobresalen en los diferentes ámbitos de la medicina. Además, en el evento también participó la directora del Centro de Apoyo Vida Epilepsia Apoderada. Yo vine a hablar del Centro de Apoyo Vida Epilepsia Apoderada. Eso es un programa dentro de la sociedad de epilepsia. Es como si fuera una escuela para pacientes que tienen 21 años en adelante, que tienen epilepsia y otras condiciones. La Asociación de Ciencias de la Salud tiene programadas otras dos conferencias que se llevarán a cabo durante este mes de febrero. Para más información sobre todos los eventos que llevará a cabo esta asociación, pueden visitar nuestro portal estudiantil, portal.sagrado.es. Accedan al portal estudiantil para mantenerse informados sobre los eventos de Sagrado. Además, les recomendamos escuchar el programa Periodismo Libre del Centro para la Libertad de Prensa a través de Radio Rama Universitario y asistir a la misa que se celebra de lunes a viernes a las 12 del mediodía y a partir del 24 de febrero, los domingos a las 8 de la noche en la Capilla Mayor. Eso es todo por esta semana. Nos vemos en la próxima. Sintoniza Radioactiva, donde tu música se escucha mejor. Y Radio Rama Universitario, ampliando tu panorama cultural. Sintoniza Radio y no puedes visitar nuestro canal. Gracias.